No tenemos que meter en diario 22.ar, porque lo hablaba Marcelo Casareto, hablaba de Sergio Massa, por ejemplo, cuando hablamos del ministro de Economía, sobre la decisión de Alberto, Sergio Massa dijo que muestra su generosidad y deja una marca hacia adelante. El ministro de Economía se refirió al anuncio del presidente sobre no presentarse en una reelección en los próximos comicios, habló de responsabilidad y unidad, que ese es el camino, así había escrito, había tuiteado para ser exacto. La decisión de Alberto Fernández muestra su generosidad, deja su marca hacia adelante, responsabilidad, unidad es el camino. Este es el tuit del ministro de Economía y, por otro lado, en un mensaje que acompañó con la consigna, creo en Argentina. El jefe de Estado anunció, recordemos su decisión esta mañana a través de un video de 7 minutos difundido en las redes sociales, donde dijo, tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos y, de alguna manera, era el inicio, la génesis de esta decisión que ya es federal, ya se conoce en todo el país y el que habla que no iría por su reelección. Sergio Massa, sobre esta decisión de Alberto Fernández, en un tuit que se ha replicado en todo el país, muestra su generosidad y deja una marca hacia adelante, había escrito el ministro de Economía sobre el actual presidente de la República Argentina. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.